Pero el propio Pedro Pablo Kuczynski es blanco de duros cuestionamientos. El candidato presidencial es acusado de firmar un documento con un dirigente cocalero que propone que se levante el estado de emergencia en el BRAE. Él no puede arguir que no lo conoció, todos lo conocen. Que más, ha sido sentenciado a 10 años de prisión por secuestro y otros delitos. Keiko Fujimori no ha sido la única cuestionada por las personas con las que se reúne. Esta vez, las críticas le cayeron a Pedro Pablo Kuczynski por haber firmado un documento en el que se pide el levantamiento del estado de emergencia en el BRAE como lo reveló Perú 21. El hombre que le alcanzó el Babel fue Nelson Palomino, dirigente cocalero que estuvo 10 años preso por secuestro y otros delitos. Sus rivales políticos lo cuestionaron de inmediato. Hay que tener claro que cuando uno va a firmar un documento, el señor Cheput ha dicho, esto solamente era una firma de recepción. Yo quiero un candidato a la presidencia, no un recepcionista. ¿Para él también es lumpen este señor? ¿O Pedro Pablo Kuczynski le va a decir también a Bruce que se trague sus palabras? Después de su encuentro con agricultores del jueves, varios dirigentes le alcanzaron documentos para que lo firmen. ¡El bailecito Pedro Pablo! De todos, el más polémico es el que firmó con Palomino, en el que también se compromete a derogar el decreto legislativo 1241 que autoriza a las fuerzas del orden a efectuar intervenciones e interdicciones de los productos químicos que se utilizan para la producción de cocaína. Desde Ayacucho, Palomino se defendió. Ya se había conversado previamente con él cuando nos visitó al Braem, yo creo que ha sido el primer candidato que se preocupó por el tema de la coca. Nosotros no defendemos el narcotráfico, defendemos al cocalero. Además, plantean que se deje de erradicar las plantaciones de coca en el Braem y que Naco ya no sea la única empresa que pueda comprar la hoja de coca de manera legal.